Y que se olviden Y que se olviden ya de todo mi pasado Pues como dice el dicho eso quedó tirado Y que se olviden de mi todos mis sudores Porque Jesús le pagó a mis cobradores Y a la miseria no es parte de mi vida Porque Jesús ahora me cambió la vía Y que se olviden que yo miraré atrás que va Y que se olviden lo de este mundo es vanidad Y que se olviden yo ya me olvidé de ese mal Que solo quiere estrobar y no me deja avanzar Ya yo camino en otra vía Me llevo en bendiciones desde arriba Por si tú no lo sabías Tomado de la mano del Mesías estoy ready Con gritos yo me siento más heavy Por eso ya no me siento débil y se fue la pobreza Ahora tengo más riqueza y que le duela porque esta es eterna Y que se olviden ya de todo mi pasado Pues como dice el dicho eso quedó tirado Y que se olviden de mi todos mis sudores Porque Jesús le pagó a mis cobradores Y a la miseria no es parte de mi vida Porque Jesús ahora me cambió la vía Y que se olviden que yo miraré atrás que va Y que se olviden lo de este mundo es vanidad Y que se olviden yo ya me olvidé de ese mal Que solo quiere estorbar y no me deja avanzar Directamente desde Panamá Pty 507 Fred Arias Jesus Music Procencia Manny El Espectro Odres Nuevo Music Dímelo Larry Thomas Dile al mundo que se olvide de mí Porque ya Cristo me agarró Dímelo Larry Thomas 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 Dímelo Larry Thomas